Buenos días, es todo un placer y además el agradecimiento por poder comunicarnos con los jubilados y pensionistas del país. Bien, Sigso, vamos a contar un poco en qué condiciones, cuáles son las que se tienen que cumplir para poder cobrar este dinero. Bien, finalmente el Poder Ejecutivo firmó un decreto que otorga una canasta familiar a 154.849 jubilados y pensionistas. Deben de percibir menos de 10.833 pesos por mes, pero además en el caso de los pensionistas deben ser mayores de 65 años. Y en ambos casos, en los hogares, el ingreso per cápita debe ser inferior a esa cifra. Esto es lo que establece el decreto del Poder Ejecutivo que dice que la prestación se va a pagar junto con el mes de noviembre. Y se hará efectivo por parte de jubilados y pensionistas 1.798 pesos en los primeros días de diciembre. Bien, Sigso, ¿qué pasa con el jubilado o pensionista que vive con alguien de la familia, sea un hijo, un hermano o X, porque obviamente no le da para vivir con casi 11.000 pesos, ¿eso se toma como núcleo familiar? Ah, sí, se toma como núcleo familiar y si uno tuviera la fortuna de vivir con un hijo que tiene un sueldo de 30.000 pesos y yo gano 9, obviamente se suman ambos ingresos, se dividen por dos y no me corresponde la canasta de fin de año. Es una canasta, está claro, Sigso, que no hay que devolver nada, ¿no? En ningún caso es un préstamo y un bono, es un bono. Es una canasta de fin de año que se paga en efectivo 1.798 pesos y que se denomina bien en el hecho de que sea una canasta y no un aguinaldo. Claro, no hay que hacer ningún trámite, ¿no, Sigso? Otra cosa, los trámites, la inmensa mayoría de ellos ya ha cobrado esta canasta de fin de año, por lo tanto no tiene que hacer ningún movimiento. Bien. Los que la van a cobrar por primera vez deben de ir a la oficina más cercana del BPS, anotarse allí y allí van a confirmar esto que hablábamos del ingreso per cápita en cada hogar y a confirmar el monto que cobra de jubilación o de pensión. Bien, y para hacernos una idea del alcance de esta canasta, ¿cuántas jubilaciones paga el BPS en total? Nosotros pagamos 444 mil jubilaciones, pero además entre jubilaciones y pensiones por vejez, por discapacidad y por sobrevivencia, estamos pagando alrededor de 800 mil prestaciones mensuales. Y nos dijo que esto entonces le tocaba a 154 mil 849 personas. Exactamente. Estos datos los pudimos lograr de las oficinas correspondientes del BPS y son exactos. O sea que esa es la cifra de personas que cobran menos de 10 mil 800 por jubilaciones y pensiones por mes. Exactamente. Esto es una muy buena noticia. Claro, para eso sin duda, pero estamos hablando también de que uno de cada cuatro entonces pasivos está cobrando esos niveles, ¿no? ¿Esa qué reflexión merece en sí mismo, más allá de la buena noticia que implica obviamente esta canasta? Nosotros habíamos planteado que el monto de la jubilación mínima es insuficiente. Dijimos más sobre el mes de julio. No vamos a decir una palabra para argumentar en favor de que hay que aumentar estas jubilaciones y pensiones mínimas. Simplemente vamos a hacer una reflexión y una pregunta. ¿Quién puede vivir con 10 mil 833 pesos por mes? Ni un joven. De nuevo, los argumentos se caen de su propio peso y no es necesario abundar en fundamentos para demostrar que a esta jubilación mínima hay que aumentarla y hay que aumentarla para que el jubilado pueda vivir con dignidad. Claro, y Sicto, para cerrar, ¿tiene idea el banco, más allá de los préstamos que da el Banco República, que puntualmente el año pasado hubo, se maneja que este año hay, pero también se sabe de estos jubilados, ¿cuántos están endeudados o que tienen préstamos también y van bicicleteando o pidiendo? Bueno, el monto exacto no lo tenemos. Ahora la ley de inclusión financiera ha modificado el mínimo intangible, o sea, el monto que no se puede tocar de las prestaciones de jubilados y pensionistas, que está en un 35%, a partir de esa cifra se podrán pedir los préstamos y naturalmente en estas fechas del año es cuando hay una mayor cantidad de jubilados y pensionistas solicitando esos préstamos, accediendo a esos préstamos tanto en el BPS como en el Banco República. El monto no lo tengo lamentablemente exacto, pero es muy elevado. Muy bien, Sicto Amaro, muchísimas gracias por este móvil.